Quiero hacer un llamado a todos los boricuas que nos están viendo. Esta noche, señores, es histórico en el deporte en nuestro país. En Telefutura, a las 8 de la noche, se enfrenta por primera vez en las semifinales de la Liga de Campeones del CONCACAF Puerto Rico Islanders contra Cruz Azul de México. La primera vez que llegamos tan lejos, señores, no se pueden perder ese partido. Yo digo un beso a todos los puertorriqueños, pero ni pa' qué sufren. No, 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 no. Arriba el Cruz Azul. Uy, van a ganar los cementeros, hija. Del que no suele llegar tan lejos, señores. No estamos hablando de fútbol. Hoy va a ser histórico. Bueno, buenísimo. Practiquen los dos equipos allí después. 8 de la noche aquí en Telefutura. Pobre Felipe. Practiquen los dos para que después puedan jugar con un equipo grande como Chile. Hoy se vistió de gala para recolectar fondos para una fundución hondureña que vela por los niños víctimas del SIDA. Fíjense que varios colegas de Univision y Telefutura se hicieron presentes ahí para apoyar esta noble causa. Nuestra compañera María Teresa Interiano estuvo presente y nos tiene todos los detalles de lo que pasó. Y aquí van a escuchar lo que dice de su nueva relación. Su mamá, Angélica María, yo les digo que tampoco se quedó callada. Hay que escucharlas a ambas dos al mismo tiempo. Ahí, pues parece que están las dos enamoradas. Ya volvemos, la pausa es corta. Mientras tanto, seguimos con Chari. Para mis muchachos, la tropa naranja esta noche. Mucha suerte, muchachos. Islanders de Puerto Rico en Telefutura a las 8 de la noche se enfrentan al Cruz Azul. Eso no me lo pierdo por nada. Y vamos a ganar. No se muevan, mis amigos, de donde están, que esto sigue. Este escándalo está más encendido que nunca. Más adelante, Maribel Guardia explota y defiende a Lucía Méndez. Ay, mira qué bien. De los que le llaman cirugía Méndez. Yo nunca le he llamado así. Verán lo que tiene que decir José Alberto El Güero Castro después de que ahora se supiera que su ex Angélica Rivera podría estar buscando la anulación de su matrimonio. Ya volvemos, la pausa es corta. ¡Felipe! ¡Gringle de mi rata! Hicieron un comeback tan sabroso. Y espectacular. A mí me confiscaban los cassettes de Gringle de mi rata. Bájate de ahí, Chari, de veras. Escondite. Los cassettes de Gringle de mi rata. Bájate de ahí, Chari, de veras. Escondite. Sigan adelante. ¿A quién dan su cartón? Gracias. ¿Están jugando bingo? Sí, cómo no. Oigan, el exitoso para mí...